¡Bienvenido! Directamente desde la dama, representando esta obra, con esta vez, tenemos la... ¡Sincerio Clase! ¡Bienvenido! 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 ¿No se llama? ¿No? ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ahhh! ¡Vamos,ими cockapos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡Vamos! ¡Drive! ¡ ¡Aquí está. ¡Que se acone mind! ¡Suscríbete! 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 Atención Se preparan para el siguiente contacto Jordán Castañeda y Rafael Delgado Repito, prepararse para el siguiente contacto Jordán Castañeda y Rafael Delgado ¡Suscríbete! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren Roddy! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Miren Roddy! ¡Miren Roddy! ¡Miren Roddy! ¿Cómo va a ir? ¡Tenidos, ataca sonidos! ¡Caminio al cuerpo! ¡Caminio! ¡Eso es! ¡A verlo! ¡Vamos! Luz, Luz Vámonos Termina cumpliarnos Vamos, vamos Crecando las carillas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Grodilla! ¡Grodilla la cara! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Se le agasa, amigo! ¡Se le agasa, rodilla! ¡Eso! ¡Está caído! ¡Está caído! ¡Está caído! ¡Se! ¡Eso, segundo! ¡En instante dejo al lado! ¡Se! 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 Este combate nos trae K1 semiprofesionales, Esquina Azul. ¡Gracias por ver el video!